Mérida, capital de Yucatán, cuenta con una vasta infraestructura para convertirse en el centro de distribución de turismo cultural más importante de la península de Yucatán, con más de 5.919 habitaciones en hoteles de todas sus categorías, recintos de congresos y exposiciones, más de 300 restaurantes de todo tipo de modalidad y una extensa oferta de atracciones culturales y turísticas es el punto principal para recorrer los caminos del Mayar. Te ofrece opciones de cultura, historia, diversión, gastronomía, por lo que te recomendamos comenzar tu visita en el centro histórico de la ciudad, en donde se puede apreciar gran variedad de edificios coloniales, museos, galerías, teatros, cafés al aire libre, bares, ropa típica, parques, hoteles, restaurantes con comida típica nacional e internacional. El centro histórico es un lugar ideal para llevar a cabo todos los días diferentes actividades de esparcimiento y diversión nocturna. Pero el centro histórico de la ciudad está aquejado de abandono. Quizá las principales calles o los principales edificios están cuidados. Casas hermosas, abandonadas, en alguna época gloriosas. Arquitectura francesa, por lo que había luchado Porfirio Díaz y Carmelita, su esposa. Calles maravillosas. Esquinas fantásticas. Cómo caminar en París, Mérida. El recuerdo. La niñez de nuestros tatarabuelos, abuelos. Cómo poder preservar esto. La modernidad avanza. La modernidad avanza. Coloñas, parques nuevos, plazas comerciales. Pero estas casas, estas gloriosas casas, llenas de historia, de recuerdo. Hay que preservar las calles de Mérida. El centro histórico. La calle 65. La calle 60. La calle 63. La 64. La 61. La 59. Mérida. Nuestro Mérida. Salvemos estas casas. Estas formidables, históricas casas. El centro histórico. Mérida. Mérida. Mérida.